Mi querido Sinaloa El compadre que hoy les hablo ya cumplió con su condena Porque estuvo prisionero en Corcora, California Y luego lo deportaron y se fue para su tierra Jorge Ortega no se raja, que ríe de los federales En una bronco arreglada, se pasea por los lugares Donde tiene su familia, siempre que va a visitarle Se regresó a California, donde tiene su negocio Como no le temía nada, volvió a meterse en lo grueso Donde se gana dinero, pero se arriesga el pellejo Un saludo a Sinaloa, a todos mis familiares También para California, a todas mis amistades A mi compa Baltazar, un hombre de los cabales Porque Ortega no se raja, que ríe de los federales En una bronco arreglada, se pasea por los lugares Donde tiene su familia, siempre que va a visitarle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!